Información en desarrollo, Emilio Corea nos cuenta que hay problemas, entiendo bien, al Boulevard Constitución. Adelante, Emilio. Hola y saludos, gracias por estar en Sintoría de TCS Noticias. Me encuentro en el Boulevard Constitución. Quiero comentarles que esta rastra que usted tiene en pantalla, debido a desperfectos mecánicos, no pudo realizar la maniobra respectiva necesaria para ingresar a la empresa constructora donde iba a cargar producto para posteriormente desplazarse hacia otro punto de su destino, obviamente. Esto ha generado que la Policía Nacional Civil, a raíz de que la rastra, está cubriendo prácticamente los dos carriles del sentido que conduce del Monumento a la Constitución rumbo al Monumento al Salvador del Mundo, ha generado que la Policía Nacional Civil haya tomado a bien habilitar una doble circulación en el sentido inverso. En pocas palabras y en términos prácticos y de fácil comprensión para usted, amigo televidente, que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Si usted va a circular por el Monumento, o mejor dicho, por el Boulevard Constitución, en el sentido que conduce del Monumento a la Constitución rumbo al Salvador del Mundo, precaución, dado que en un tramo de aproximadamente 300 metros ha sido habilitado una doble circulación debido a este problema que les he descrito anteriormente. Esto podría derivar un poco de congestionamiento vehicular en los próximos minutos, sin embargo, ya el empresario o propietario de la rastra se ha hecho presente lugar con el objetivo de tratar de solventar esta situación. Hay presencia policial, pero la recomendación para usted que está al otro lado del televisor sintonizándonos es que o busque rutas alternas a la avenida Bernal o la prolongación de la 75 avenida Norte o salga más temprano de su vivienda para evitar protagonizar congestionamiento vehicular. Es el reporte, vuelvo con ustedes al estudio principal. Buenos días. Perfecto, Emilio. Muy completo tu informe.